Desde las 7 en punto de la tarde, en este horario ya de invierno, la noche cerrada, cayendo sobre la capital de España. La progresión de Solari definitivamente en efecto está en la banda zurda. Y Raúl está ligeramente escolarado a la derecha, el control de Zidane, ahí salía Nano, recupera el Real Madrid. Están en posición anteriormente fuera de juego, la acción está invalidada, sí, sí. Acabó el viaje Zidane pero la acción estaba invalidada. Ha tocado Iván Helguera para Zidane. Manejando el francés, ahí aparece Ronaldo, ha cortado Pernia. Pernia en el apoyo con Vivar Dorado, se lo echó ahí muy encima, no pudo maniobrar el capitán del Getafe. Ha sacado bien la pelota jugada, Mitchell Salas. Que si jugara contra un equipo más correoso, más difícil de cantidad de jugadores que tienen para tirarlas. Hasta Iker, si se anima, le puede golpear. Pues es el francés, a Mago Robonito, en el Santiago Bernabéu. Puede permitir, si hoy el Real Madrid consigue la victoria, recortar diferencias y cumplir esos propósitos de en diciembre haber reducido. Pero para los jugadores del Madrid, inconscientemente en la cabeza, el Getafe no te dice demasiado, ¿no? Como te puede decir el Valencia u otro equipo de campanillas. Santiago Solari, eso se quejaba a Gaby, recupera al Real Madrid, puede montar la contra, juega Zidane. En largo buscando la carrera de Ronaldo. Le va a salir, no, no, el balón. Ha aparecido Solari, recupera Guti. Ese balón es para Zidane, buscando la espalda de los centrales en el servicio que buscaba también a Mikel Owen. Ahí aparece el francés. Comodó el balón Diego Rivas, procedimiento ayudándose de la mano. La pelota suelta para... Golpeo de Roberto Carlos, buscando entre líneas el movimiento de Raúl. La tocada de Ipernía, roba Zidane. Puede haber peligro, Mikel Owen. En el forcejeo Raúl con Belenguer. También estaba Nano. Ipernía. Ahora el argentino sobre Zidane. Prefiere abrir Zidane. Insiste el Real Madrid por esa banda. Owen con Nano. El servicio de Zidane no es bueno. Se le puede empantanar a Sánchez Broto, ¿no? Están tocando y están llegando con claridad al área del Real Madrid. Y están llegando con superioridad en América por lo que hablamos, ¿no? Porque el Madrid no acaba de estar. Y porque el repliegue... Tocando la posibilidad de centro. Se viene ahí Ronaldo a intentar enganchar en la media punta. Aguanta la llegada de Pachón. Ciudad del Getafe, que hasta ahora lo está abordando. Acababan fuera de juego los jugadores del Getafe. Ese balón a la profundidad para Ronaldo. ¡Se marchó arriba! Un notación de gol del Real Madrid. Sí. Y de Emilio, el mundo al revés, ¿no? El Getafe contra. Porque coger descolocados al Getafe es difícil que los vayan a coger. Aparece Sánchez Broto, el balón. Suelto. Va a favorecer de nuevo a Zidane. Se anima el Real Madrid. Juega el francés. Se ha equivocado ahora y puede montarla contra el Getafe. Que bien Alemías. Que doy ese balón corto de Vibar Dorado. Puede proseguir. Y Ternía apareció Zidane. Buscando los movimientos de Ronaldo. Que bien se había salido la defensa azul. Para dejar en fuera de juego al brasileño. Y recupera Zidane. Que bien a beneficio de carrera. La llegada de Michel Salgado. Esa es Zidane. Aquí le está Diego Rivas. A la administración de Zidane. Ahora para tocar ahí sobre Raúl. Ahora ligeramente escorado a la banda izquierda. Vamos, no, ligeramente no. Completamente escorado. Y es Solari el que se viene un poquito a la derecha. Ese balón interior. Lo leyó bien el Getafe. Ese balón que ha robado Ronaldo. Michael Owen ante Sánchez Broto. El golpeo de Oven. Ha marcado el Real Madrid. Ha marcado Michael Owen. Se queda enganchado. Quizás demasiado precipitado la salida de los dos centrales. Con buscar el fuera de juego. Ahí se quedan enganchados. Ahí la pierden. Y ahí ya está fuera de sitio. El balón suelto es para Guti. La apertura para Zidane. De primera quería combinar. Control bien Michel Salgado. Va la presión Gaby. Progresa Michel. Zidane. Quería salir. Perna de la rodilla de Guti. Ataquearán la banda. Al centro. Ese balón suelto. Aparece Zidane. Y con calidad. ¿Ha aplicado el sorprender a este equipo? No. Juega Zidane. Hemos entrado en el último minuto de esta primera parte. Mario Cotelo. Sí, sí. Me da la impresión que es Mario Cotelo al que estamos buscando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le... Del equipo de Quique Sánchez Flores. Ahí mueve la pelota Raúl. El balón es para Guti. Por el centro maniobrando Zidane. Entonces, Emilio, es curioso que el Madrid, que no es un equipo que sepa defenderse bien, últimamente la cantidad de pocos goles que le hacen. Es un temático también de que se me... La derecha, Pachón, se ha abierto a la banda izquierda, a Ricky y a Graveno. Muy bien, ahora Raúl. El balón ha abierto la banda a la posición de Mitchell. Raúl que puede llegar entre líneas. No controló. Le cae la pelota a Solari. Desde ahí se puede animar Zidane. Zidane en la acción individual. Sale a taparle Belenguer también, Nano. Ese es de nuevo Guti. Balón para Ronaldo. Se anticipó Belenguer. Ese balón que le cae siempre en todos los coros. El día que alguien, como ya hemos dicho muchas veces, se ponga a pintarlo todo, pues habrá cinco penaltis por partido. O ninguno, porque dejarán de hacerse esas cosas. Ronaldo. En la pugna está Pachón. Zidane que se anima al golpeo de Zidane. Es que hay una muralla de azules por ahí. Se hace muy complicado. Y la mentalidad ahora mismo del ZF es de que pueden ganar el partido del Madrid. De que pueden poner las cosas... Para Ronaldo. Para Guti. La combinación con Zidane. Tiene metros sin Zidane. Abre a la banda donde está Michael Owen. Ahí llega Michel Salgado. Zidane. Le empantan al trabajo a Raúl Bravo. Sigue Pernia. Cómo lucha el Getafe. Bueno, el Getafe. Salguti. Aparece ahí Zidane. El gol es para Solari. Que los ha cambiado de banda. La calidad del Getafe al comienzo del partido es... Bueno, venimos chicos a disfrutar aquí. Sabemos que al principio lo tenemos complicado ante un gran equipo. Y todo... Es que se ha equivocado en un pase teóricamente fácil. Juega Zidane. Juega Zidane. Solari. Es Mitchell Salgado. Solari. Llega Diego Rivas. A punto de robar Diego Rivas. Recupera, no obstante, el balón. Muy bien Guti en la acción individual. Cayó Guti en la acción con Belenguer. Zidane. El balón para Raúl. Se lo va arriba. Sacándose jugadores del medio y que pueda haber un desajuste. Y espera a que le ataque el Getafe a ver si tiene... Y aparece Zidane. Esta segunda mitad Zidane. Y bueno, pues así se lo dan a entender. No, ya faltando cuatro minutos. La cosa ya prácticamente está. Le dan a entender a la de Zidane. Y ya lo tenés más difícil. Y ahora el Madrid, pues va a salir a la contra. Y no acaba de salir de esa presión que le está haciendo el Getafe. No haya tocado Morientes. Lo va aún es para Mitchell Salgado. Zidane. Luego el francés.